Hoy, probablemente nos alcance la derrota. Y tal vez sea la derrota final, porque nosotros no vamos a ver los frutos de esta lucha. Y nuestros hijos tampoco. ¡El hombre nació para ser libre, carajo! ¿Usted no es consciente de los demonios que desató, coronel? Revelarse contra la Junta de Cádiz tiene sus consecuencias. ¿Qué pensaban? Fuimos abandonados. ¿Y qué vamos a hacer los orientales? ¿Nos vamos a dejar caer bajo el peso de la desgracia? ¿O nos vamos a elevar sobre ella? Pepe nos tenía acostumbrados a esas ideas. Había que sacrificarse por la libertad. No todos pueden ser como usted, José. El pueblo no vive de ideales. Se equivoca. El pueblo oriental no me sigue a mí. Soy yo el que lo sigue a ellos. El futuro de nuestra nación. Tiene los ojos achinados, los pelos relegridos, los pómulos ahindiados de los charrúas y los chaná. Entonces, cuando venga el enemigo a cuchillarnos como perros, miremoslos a los ojos y que sepan que tienen enfrente a un pueblo de hombres y mujeres libres. La demanda que llevan nuestros diputados son claras. Queremos gobiernos provinciales autónomos, división de poderes, que se liberen para el comercio en los puertos de Colonia y de Maldonado. Ojo. No eran las instrucciones de un loco o de un líder mesiánico. El problema es que Buenos Aires nunca las iba a aceptar. Yo creo que Artigas ya nos dio lo mejor. Pero ahora es el tiempo para los jóvenes oficiales. No piensa lo mismo. ¿Me llama traidor ese concha y su madre? Al que lo vea parlamentando con él en el salto chico, ¡me lo fusila! Abrió una caja de Pandora demasiado grande. Demasiado grande para cualquier hombre que la quisiera controlar. ¡Al cura que le costa! ¡Al cura que se lo viene, general! ¿De dónde no viene la silla? ¿Dónde está Artigas? ¿Dónde está Artigas? Y que lo último que veamos en este mundo sea el infinito resplandor de la libertad. ¡Mar There GPS! En un salto chico. Y que sea el infinito resplandor de la libertad. algorithms muy profundo y시에 y para LA Estoy jale cycle. Y que sea el fin mundial no es nuevo. El fin del tiempo es resultado